¡Solte mi pecho, llevo tus colores, que están mis colores, contigo, Perú! ¡Somos sus hijos, niños y lejos, que se cruzaremos contigo, Perú! ¡Cuida la tierra, cuida la tierra, contigo, Perú! ¡Somos sus hijos, niños y lejos, que se cruzaremos contigo, Perú! ¡Somos sus hijos, niños y lejos, que se cruzaremos contigo, Perú! ¡Vamos! ¡Vamos!